¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Vieron esta? Lo más divertido queda increíble y aparte les voy a decir otro tip Si la ponen en diferentes figuras también queda súper bien Si la ponen en una tablita las crayolas y la ponen justo arriba usan igual mismos pasos la secadora Queda padrísimo porque quedan todos los colores derretidos pero ya sin la evidencia Este queda increíble colgado en el cuarto de sus hijos como un regalo creativo o simplemente para divertirse A mi la verdad me encantó lo que yo veía en internet tenía mis dudas Pero ya, hoy comprobamos que queda padrísimo, ustedes pueden hacerlo, pónganse muy creativas que les queda impresionante ¿Ok? Nos vemos a la próxima, bye También pueden pintarse la ropa Estoy segura les va a quedar in... es que mi palabra favorita es increíble Ok Ok